Hola a todos, bien vamos a hacer algo, no van a ver lo que hice, 11 minutos estuve aquí viendo como hacer esto Al final descubrí que no era nada de eso, miren como esta verja está aquí Hice una torre por allí, por allí, por allí, intenté saltar de allí a aquí Al parecer era hacer esto porque seré tan retrasado No es broma, estuve mucho tiempo ahí, eh Pero, diría que bueno, pero cargando Cansar tanto tiempo, algo malo puede cansar cerebralmente Responde, responde Nos vamos a Raven, Ravenhall Aquí me dijeron que debería detener Ok, hasta donde sea, esta zona es querida por muchos por lo... ¿Por qué? Pues fácil Ok Al parecer es... O sea, da miedo hasta decir basta Que demonios No sabía que estaba él ahí No es broma, no sabía que estaba él ahí Ostras Puedo sacar esto, sí Es que lo vi en muchas zonas, no es broma Ahí te vas Ahí te vas La pala... Ostras No lo vi Ahí te vas Ahí quedas Pero... Si... No, 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 no No, 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 no Uff Te doli... �orando a ver Sí, lo sé, es que literalmente me acabo de cargar todo mi escudo, mi este. ¿En serio? La linterna ya no es infinita. Bueno, nunca lo fue, pero... ¿Qué me está hablando? Desde esta parte es así, ¿no? ¿No hay más? Ok. No sé, escuché por ahí que era terrorífico más que nada por la ambientación y eso, ¿no? No, 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 no. Apágate, apágate, apágate. No te puedo llevar a ti. Venga, cura. A ver, que sé con qué lo puedo destruir, pero... No sé. Venga. En plan, no siento que sufres, amigo mío. ¡Ostras! No. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. ¡Ahí te va! ¿Este? Ese sí se lo comieron, ¿eh? No, 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 no. Ok. Venga. Ya está, activada está. Bienvenidos a Ravenclaw. Población. No lo quiere saber, ¿dónde está? No, 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 no. ¡Ah! Bien. ¿Escuchan eso? ¿Quién demonios es ese? Vengan, pues. ¡Ahí está un loco! ¡Hola, loco! ¡Ah! ¿Quién es este? ¿Otra vida que salvar? Tal vez, no sé. Cuidaré de ti. Pero no puedo prometer nada más. Epa, lo puedo agarrar. A ver, creo que no entiendes con quién estás hablando, ¿sí? Soy... Soy fucking gordos prima. ¿Entendido? Ok, no me vio haciendo eso. Ahora sí me siento muy desanimado. Eh... Por favor, gasolina. Venga, 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 venga. ¿Hay más? ¿O solo es esto? Es que quiero escuchar ahora. ¡Venga, venga, venga! ¡Me cago en...! Ven, ven, ven. Quiero enseñarles algo. Espera. Ven, ven, ven. Eso lo ve. ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Eso, eso! ¿Oyen esos gritos? Da cosa, ¿verdad? Bien. En teoría, si pones eso... No sé si al revés. Ah, bueno, era así. No sé si al revés o por ahí. Algo parecido. No puedo, ¿verdad? Está el eco acá. Pero es que debo ir hasta allá. Y ahí, aquí está el eco. ¡Au! Ok. Necesito algo con lo que cortarlo. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Oh, my God! Los otros sí, escuchaba mejor a los otros, ¿verdad? Pero la cuestión es como que dicen que les ayuden y cosas así. Y eso es lo que le da la teoría a lo del este. ¿No puedo hacerlo de verdad? O sea que debo cortar la energía eléctrica de full. Ok. ¿Dónde entonces estaría eso? Voy a apagar todo, a ver qué pasa. Hay mucho fuego por aquí. ¿Qué demonios? Bueno, por aquí había una puerta. Qué bueno que lo noté. No, 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 no. ¡Toma! ¡Toma! ¿Serán calcinos? No se si era por aquí, ok. Debo buscar los motores, supongo. Ok, demonios. ¿Algo por aquí? ¿Algo por donde subir? Venga, a ver. Parece que lo hago rápido, pero... Allí, eso es. Será mejor que te dé con esto antes que con eso. ¡Pum! ¡Pum! ¡Molto! ¡Molto! A ver, el hit scrap ahí es... ¡Hit scrap! ¡Hit scrap! ¡Hit scrap! ¿Estás vivo? Sí, estaba vivo. Ahí vas. Ya no estás vivo. Estos ya están más evolucionados, ¿eh? ¡Epa! Toma mesita de noche. ¡Hasta para allá! Y... ¡Bajado! ¡Bien! No me perdí. Estar orgulloso de eso es bueno o malo. ¡Ostras! ¡No, no! ¡Ostras, no! ¡No, no, 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 no! Ya los veo, ya los veo. Y en plan, esto es casa. No pueden pasar por aquí. ¡No pueden pasar por aquí! Dale cargando a todas las metralladoras, ¿no? Sí Ok Y... Seguir subiendo ¿Dónde estás? No soy tu hijo En plan, ¿papá? Ok ¡Detrás de ti! Ostras ¿Por qué esta ciudad existe? ¿Y por qué parece y refiere a una ciudad? En vez de decir ciudad abandonada De hecho, buen punto lo de no caer en las trampas Chocón, 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 chocón ¿Lo ven? Esos gritos Si los ponen al revés En teoría se debería escuchar lo de Help me Aunque bueno, en una parte No sé si se logra escuchar un poquito lo del Helmy Ok Toma, toma Vengan Eso es Grupito, grupito, grupito Estás tranquilo No puedo hacer esto Ok No me van a nadar No me van a nadar Ahora ya entiendo Ahora ya entiendo O sea Puedes dispararle Sí, pero es que como no hay balas En ningún lado de aquí O sea Es que como no hay balas Esto funciona igual, ¿no? Ok Ahí no ¿Qué hay por aquí? ¿Podría ser capaz de hacerlo? Epa ¿Le salió la...? Me he quedado Ah, no No me he quedado sin balas Pero Casi Casi, ¿eh? Ahí te va el carro Venga, uno más Y ahí fue Y ahí se fue Bien, ahora este Labna ¿Cómo es? No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo De hecho no hay nada por allá Me parece que... Ya ¿Va a ser eso? Pero en este lado Quiero decir simplemente por si acaso Mi cachis en la... Ay, no, 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 no Aquí ¿Por qué no saltas? Bien, gracias por saltar No puedo llegar allá Ahí no El problema es que sí No puedo... No creo poder llegar No creo poder llegar allá, ¿eh? Con lo que salta Gordon Freeman Menos de que... ¡Epa! Lo logré Cazador de Labna Salgo por aquí, supongo Ajá Oh, pues la... Verja acá ha tenido un espacio Muy bien, ahora sí Continuemos ¿Me caches en... Por favor Gracias Ok, no sé No te veo muy religioso ¿Estás bien, señor? Señor, usted está bien No lo creo, pero... Por si acaso Simple curiosidad Además lo de padre No sé si... ¿Cuántos van, por cierto? 16 minutos Ni siquiera el este ¡Padre! ¡Ostras! Se evolucionan rápido Estos desgraciados, ¿eh? Ese estaba en la... ¡Ah, mira! Ese estaba en medio De la transformación Del de patas Ese Con este, ¿verdad? En el plano No se diga más ¡Oh, padre! Eh... Ok ¿Qué pasa? No ha pasado nada Mis balas no deben Preocuparte nunca Eh... Cosa extraña ¿Qué demonios? ¿Dónde está el ese? Gracias ¿Cuál bálsamo para tu dolor, hijo mío? ¿Cuál bálsamo para mi dolor, hijo de fruta? A ver, neurotocinas detectadas Administrando antídoto ¿Qué demonios? ¿En serio me dejó un maldito punto de vida? Bueno, ahora todo es mi trampa Pero necesito que salgas por aquí, muchachón A ver, creo que no eres muy... Muy, muy, muy... Parecía tener miedo ¿En serio? ¿Parecía tener miedo? ¿O es simplemente mi imaginación? Ah, o sea que lo del otro Es simplemente dejarte uno de vida Y que los otros, desgraciado, te rematen ¡Ostras! Me hubiera traído una de esas Pero tengo un latillo Así que Venga Vamos a ver cómo el infierno explota Venga, con las balas de pistola ¡Sí, sí, sí! ¡Bien! ¿Qué tal cosa? A ver, de dar, da cosa ¡Oh! Y pues... ¿What? Ah, o sea, es una ciudad donde tiraron estas tonterías Claro A ver, amiguito Creo que no nos enteramos muy bien ¿En serio? Déjame adivinar Debo ir por ahí O debería de haber ido por ahí No puedes atraer fuego, muchachos Pero es que este fuego es infinito O alguna tontería, ¿sí? Porque por ahí veo... Eso Ok Ah De aquí ¡Nikaui! ¿Es aquí? Casador de lamna Lo... Sí Lo hice En plan ¿Sigue vivo? Venga, que no me quiero hacer daño de caída Y posiblemente me lo iba a hacer Epa Dejó de este Ok Pero bueno, ya había otra cosa, así que ¿por qué no? ¿Por aquí? No, por aquí tampoco Tampoco Y... ¡Posto! Ya te tengo Ya te tengo Pero... ¿Cómo llego allí? Por allí no creo A ver, que puedo ir por los tejados Pero supongo que no será tan fácil Que si no ya me dirás tú, ¿eh? Ah, 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 ah ¿Estás bien? Cayó ¿Por aquí será? Supongo Ya está A ver Nos vamos con esto Ostras Tómense ya ¿Cuántas veces es que esto no lo hizo? Toma Estoy tirando todo ya Ahí te va Ahí te va Ahí te va Ahí te va No, no, no No te escapes No te escapes Tu supervivencia no es tanto Supongo que Ellos estaban viviendo aquí Y simplemente los Bombardearon con esas cosas Cargando Nunca te pongas Gusanos en la cabeza Pero sí Tiene callejuelas Y todo ese tipo de cosas Así que sí Supongo que cumple con la meta De asustar Aunque claro Si tienes balas de ametralladora Creo que dejas de tener Un poquito de sentido ya ¿Qué demonios? Ok Me ha asustado Me ha asustado Me ha asustado Esa tontería Lo del grito ese Fue 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 Extrañísimo Hey No 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 En serio Bueno Regía Vamos a ser más tangible Toma cartón No, voy a sacrificar mi Nintendo Labo Toma Pues ahí se va Más de arriba Ah, no, no, espera Supongo que ha de estar Oye Ya te veo Ya me acerqué Es una escopeta Toma Oiga, señor, es una escopeta esto Ok ¿Un headshot? Si acercan No hay descanso en Ravenholm Sigue y nos encontraremos en la iglesia No Ostras Ostras No, 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 no Ostras ¿Qué más rollo esos tíos? ¿Qué demonios con ellos? ¿Qué les pasa? Esto ya no es broma Me quedamos flipando He quedado entre lo del Bueno, ahí te vas Pero le disparé Bastantes veces Pero Esas aquí Me han hecho bajar Me han empujado hacia abajo Ostras Esto era otro de Pues sí que da miedo Pues sí Pues sí que da miedo La verdad Chao